Desde mucho tiempo llevan los habitantes de Libardo Alonso esperando que la administración municipal le solucione el tema de pavimentación de una calle del sector. Los habitantes tienen el material de cemento. Eso lo llevamos más de dos años solicitando ese material de arrastre y en estos momentos ya la alcaldía nos manifiesta que si nos van a entregar ese material para pavimentar esta calle. Lo único que le pedimos a la alcaldía es material de arrastre, eso es todo. Primero nos dijeron que había que tener el cemento ya comprado, nosotros tenemos el cemento hace rato, le llevamos las facturas a la alcaldía para que se den cuenta que si tenemos ya el cemento. Después nos dice que replanteáramos la calle para que empezara a echar material, ya le pasamos la maquinaria. La preocupación acá es que como el invierno está así, en cualquier momento llueve, entonces nos daña cada rato la calle. La comunidad está preocupada porque ha sido un gasto para los habitantes solicitar a cada momento para tener la maquinaria en el sector y arreglar la calle que está en trámite de pavimentación. Esto no se hace ni con política, no se hace sino con un trabajo de comunidad. Nosotros pavimentamos prácticamente todo el barrio, esta es la calle que me falta ya prácticamente. Lo hemos pavimentado todo el barrio de esa manera. Nosotros aportamos cemento, aportamos mano de obra, adecuamos las calles. Si hay que arreglar alcantarillado, nosotros mismos no nos ponemos a llamar a las empresas a expo que venga a arreglar, sino que nosotros mismos como comunidad arreglamos todo eso, porque si llamamos a las empresas, pues nos va a salir más costoso y de todas maneras nos van a cobrar. La comunidad espera que la administración municipal pueda darle solución antes de finalizar el año de gobierno. No.